Yo te vi, eran como las 5 de la tarde y eras un cuchillo rompiendo el aire. Ay, señora, qué padre que estamos de buenas. ¿Cuándo me has visto de malas, estúpida? Si yo soy candorosa y hermosa como una rosa. Ay, qué cagada se pone cuando se toma el alcohol del 96, qué bárbara. Cagada la que me acabo de echar. Ándale, ve a limpiar esto que ya no tarde en llegar mi amiga. La raya en el agua. Esa soy yo. Ay, ay, ay. Acuérdate. El acapulco de aquellas noches, cante María Bonita María de la Alba. Ay, señora María, qué emoción que tenés esta casa. Quítame eso que apesta, la casa de Ernesto Alonso, qué horror casco. María, María de todititos Los Ángeles, la de la cabecera de Plata, la de los gallos de Tana, la prófuga de Álamo Sonora, la prostituta del cine nacional. Y tú, Guadalupe Amor, la mexicana, la dueña de la tinta americana, la que se paseaba fuera de la prepa cinco envuelta en mí, que enseñando el pizarrín, la que orinó todas las banquetas de la zona rosa con su parte indecorosa. Ay, síganle, síganle. De veras que ya me siento en la obra esa, las viejas vienen marchando. Se van a poner liguero, ándenle, sí, ándenle, por favor. Ay, cállate, súpida, y tráele una copa de champán a María. Ay, señor, es que ya nada más nos queda sidra. De la vieja esa, la rosada, Pelayo. No te preocupes, aquí traigo a mi José Alfredo Reposado. Ay, qué buenísimo. Pero siéntate, María, estás en tu casa. Ay, por favor, por favor. Esto jamás podría ser mi casa. Si acaso, el cuarto de planchado de mi Palacio de las Tortugas allá en Cuernavaca. Entonces quédate parada, estúpida, y dime a qué chingados vendiste. Vengo a proponerte un negocio que te va a sacar de este muladar, de este chiquero, de esta pocilga que tú tan ufanamente llamas como mi casa. Voy a hacer un recital donde voy a cantar mis más grandes éxitos de mis más grandes compositores, José Alfredo, Juan Gabriel. Canciones como... Me de comer, satuna, me de comer. Acuérdate de Acapulco de aquellas noches. ¡A canten María Bonita María Real! ¡Ay, balba! ¡Despiértate que te estoy cantando tú! ¿Y a mí que ferreados me importa eso? Pues es que te quiero como la presentadora del show. ¿Va a ser en Bellas Artes? No, va a ser en el Masca Brothers Show Center. ¡Guau! ¡Qué padre, señora! Ahora sí ya se nos va a hacer conocer a la jitomata y a la perejilla. ¡Cállate, estúpida! Irene María, ¿cuánto piensas pagarme? Pues nos vamos a ir el 90-10. Tú el 10 y yo el 90. ¿Tendrás caliente la hornilla? El 90 para mí y el 10% para ti. Y de tu 10% vamos a pagarle a la delegada de la ANDA, el SUTUM, Tesorería, el IVA. Y tenemos que hacer un guardadito porque alguien nos tiene que atender. Tú, huehuenche, podrías ser tú. Sí, claro. Tú podrías plancharnos y traernos las tortas de caviar. Señora, a mí se me hace que esta vieja le quiere ver la cara. Óyeme, óyeme. Estoy hablando con la jefa de la tribu, ¿no? Con los aborígenes. A ver, lo que pasa es que tú me quieres explotar y embaucar como lo hiciste con el charro cantor, como lo hiciste con el flaco de oro, con Alex Berger, con Juan Gabriel y cuánto joto se te pusiera en frente. Tocaste la tecla negra. Con mi quique no te vetas. Que él, aunque tenía su homoclave, era muy decente, era muy guapo, no era mujerujo, no se maquillaba, no se ponía mis tacones, no me imitaba. Francés, alemán, alemán. Bueno, entonces, ¿qué? Se acabó la plática. Te la doy o te da miedo. No, no cabe duda que tu nombre saca tu doble personalidad. María por criada y Fédilix por gata. Estúpida. ¿Y tú? Pita por puta y amor por amortajada. Ay, no, ya si quieren agárrense a moquetes, ¿no? Pues fuera el gallo. Pues éntrale, que yo de niña fui graciosa, de adolescente llorona y en mi juventud, cabrona. Ah, sí, pues yo en mi niñez. ¿Alguna vez tuve niñez? Bueno, no importa. Qué bueno que estas viejillas ya están muertas, porque si no, se mataban.